Le muele en agarrotazo, los colbatos de la vez. Masito, los chico. Los paras esas allá en Filipinas, los chico y marejones bambú. Le echa putazo entre 4 y 5 calones. Los chico y pum, pum, pum... No, 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 no. Aguantaros, a los diez, a los once años... ¿Se le perdió el perro o no? Haciendo amarecos. El bobo. Aquí está Doña Boba. Doña Boba. Su nombre es Rita, por favor. ¿A cuánto? Usted manda Doña Boba al 2, 11, 11. Mande. A los once años se le perdió un perro vaciado. Papá. ¿Eh? ¿Era su vez papá? Se perdió uno... 24 horas con papá. Se paqueaba un perro vaciado, un perro vaciado, un perro vaciado, y lo vaciado a la verga. Se perdió el perro vaciado de la cometa papá. Se perdió el perro vaciado de su casa. ¿De ahí cómo fue? A Filipina. Se la metió en la vuelta. Yo me lo he pensado, me lo he pensado, me lo he pensado. Le llamaban a la atención a él. Y yo me lo he pensado. Ya, desde la primera vuelta. Si, no. Un kilóton. Y yo lo he pensado... ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué cazó los teléfonos? ¿Ambustos? Ya tienes el maquillo brazo. ¿Qué es el maquillo brazo? ¿Por qué me iba a dar conmigo o por qué me iba a dar conmigo? Ay, a la deuda. ¿Qué cámara es o teléfono? Bueno, teléfono. Mocorito, Sinaloa. ¿Qué te gusta? ¡La fundillera, oiga! ¡Pum, pum, pum, tío, norteñe! ¡Pum, pum, pum, tío, norteñe! ¡Mocorito, Sinaloa! ¿Qué te gusta? ¡La fundillera, oiga! ¡Pum, pum, pum, tío, norteñe! esta caja se ha presionado por todas las humedas, putes eso es lo palvec palvec, palvec cerrado en la que quede, no me digo eso pero quien no es la culpa, los juegos es que le pegamos mucho el vato para todo el año el de la boya lo boxeo al pateado si le dio bateria porque la cuestión en ese tipo de peleas es dinero el de la boya tenía su rollo con dinero y el pateado también boxearon ellos dos pon la bala, pon la bala pues se pegó una putiza de tu amor al pateado se ganó 28 millones de dólares en el pateado el pateado el de la boya la boya la boya va a la curva si pero, pero lo boxeo al pateado la boya lo boxeo